Actualmente, por doquier, vemos notas que nos alertan sobre posibles fraudes informáticos y robo de información, lo que ha generado un auge en todos los sectores para enfatizar la protección de la privacidad y el cuidado de nuestros datos personales. Pero ¿cómo aprender nociones básicas sobre este tema? ¿Cómo reforzar nuestra privacidad en un mundo cada vez más globalizado? ¿Sabías que existe el Día Internacional de la Protección de Datos Personales? Acompáñame y descubrámoslo juntos en este video. El 28 de enero de 1981, los países pertenecientes a la Unión Europea aprobaron el Convenio 108 del Consejo de Europa. Este convenio ha sido de gran trascendencia porque contiene estipulaciones para la protección de información personal tratada en medios automatizados y, a su vez, es el primer tratado internacional en obligar a los estados firmantes a tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación a los principios establecidos por el convenio, logrando así un equilibrio entre la protección de la información personal y la necesidad de mantener el libre flujo de datos personales entre países. De igual manera, la importancia de este convenio radica en que también pueden adherirse países no miembros de la Unión Europea, por lo que hoy en día países como Uruguay y México han suscrito este instrumento. Ante la relevancia del convenio y la innovación en la materia que regula, surgió la iniciativa de conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales desde 2006, enfatizando el reconocimiento del derecho a toda persona física sobre su vida privada y su capacidad para decidir a quién y en qué términos proporcionar su información. Por ello, el 28 de enero de cada año celebramos el Día Internacional de Protección de Datos Personales. En esta ocasión, a 40 años del surgimiento del Convenio 108 y a 15 años del inicio de esta celebración, tanto en el sector público como en el privado y la sociedad en general, nos toca enfrentar un nuevo riesgo tecnológico y sanitario, ocasionado en este caso por el COVID-19. En esta nueva normalidad, el aumento en el uso de herramientas digitales supone un gran reto en materia de privacidad y protección de datos personales. Desafíos que antes no existían o se presentaban en magnitudes diferentes a las de ahora. Desafíos que sin duda alguna son improrroglables de atender en el contexto en el que nos encontramos. En nuestro país, desde marzo de 2020, personas de todas las edades se han visto forzadas a utilizar las tecnologías de la información de manera más intensiva desde sus hogares. Se hizo presente el teletrabajo, las clases en línea y las compras a distancia. El uso de redes y aplicaciones para videollamadas y fiestas virtuales aumentó. También así, el uso de plataformas de streaming, citas médicas en línea y muchas más actividades. Sin embargo, con el aumento de estas tareas, las vulneraciones a nuestra privacidad tampoco se hicieron esperar. Fraudes, hackeos, robos de identidad, pornografía infantil, extorsiones, phishing, son conductas que han aumentado considerablemente durante este casi año de confinamiento. Tan solo Karl Spursky informó que durante 2020 la detección diaria de archivos maliciosos aumentó en 5.2% en comparación con 2019 y se prevé otro incremento durante este año. Por otra parte, las experiencias en el tratamiento de datos personales en el marco de la pandemia revisten una relevancia primordial, pues se trata de cuestiones sustantivas en la realización de tareas de salud pública. No solo se trata de la extracción de nuestra información desde la comodidad de nuestros hogares. Estas acciones van desde el tratamiento mismo de la información de los pacientes positivos de instituciones sanitarias hasta el uso de información para el rastreo de contactos dentro de las estrategias que los gobiernos implementan para informar y desacelerar la propagación del COVID-19. Es así como se contraponen el derecho a la salud por un lado y el derecho a la protección de datos personales por el otro, como obligaciones por las que las instituciones del Estado mexicano deben de velar. Por lo que el actual crecimiento del uso de este tipo de ambientes digitales, así como la recabación excesiva de datos de los usuarios por parte de grandes y pequeñas empresas e instituciones públicas, nos exigen como responsables del tratamiento actuar de conformidad con los principios de la materia, así como la implementación de medidas de seguridad que sean eficaces, seguras y adecuadas a las nuevas circunstancias. Sin embargo, no basta con tener instituciones responsables y comprometidas con la protección de la privacidad de sus usuarios, sino que la actualidad exige de una sociedad interesada cada día más informada y rigurosa para hacer valer sus derechos, precavida ante los posibles riesgos que se presentan en su entorno, incluyendo el virtual. Yo te invito a conmemorar juntos este Día Internacional de Protección de Datos Personales y tanto en la emergencia sanitaria como en la protección de nuestra privacidad, seamos responsables, cuidémonos por nosotros y cuidémonos por lo demás. Gracias. 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 Gracias.